Robert De Niro es uno de los actores más famosos y reconocidos de Hollywood, pero no está dispuesto a contestar preguntas que le parezcan inapropiadas, con lo que el actor decidió abandonar una entrevista durante la promoción de su próxima película, Pasante de Moda. La periodista Emma Brooks reveló que el ganador del Oscar le pidió que detuviera la grabación de la reunión, porque sus preguntas se estaban tornando incómodas al cuestionarlo sobre cómo evitaba la tentación de responder en piloto automático. De repente, se levantó de su silla y empezó con un episodio de locura, diciendo que cortaba la entrevista porque estaba cargada de interferencia negativa, comentó la periodista. Tras tener una pequeña discusión, Emma aseguró que intentó aclarar el motivo de sus preguntas, pero al notar que De Niro no dejaba de mirar la puerta en busca de ayuda, le llamó condescendiente. Camila Muñoz, su mañana.